Montenidad Música Je m'évade a Trinidad Trinidad, 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 Trinidad Oh Trinidad Des billes d'encre pour la rythmique Des souvenirs pour le tempo Dans l'arriere de sa lune bouddhique Parmi d'ex-coupers de roseau La musique m'emmène un volant Et l'on s'évade a Trinidad Trinidad, 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 Trinidad Oh Trinidad Des pensées folles nous envahissent Trinidad, 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 Trinidad Et nous rapprochent dans la nuit Trinidad, 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 Trinidad On oublie le froid huvernant Trinidad, Trinidad, Trinidad Trinidad, 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 Trinidad Trinidad, Trinidad, Trinidad Trinidad, 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 Trinidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!